Oigan, la verdad es que estamos en un stand muy muy surtido, este stand de moda, obviamente todo lo que está aquí es marca Guanajuato y miren, ¿qué les parece un sombrerito para aquellos que van a venir el fin de semana? Y bueno, disfrutar desde la mañanita, pero eso sí, bien tapaditos del sol, ¿o no Margarita? Claro que sí, buenas tardes, mira, efectivamente lo que traes es la novedad, es el sombrero Bento Hats, que te quiero mostrar cómo funciona, este sombrero funciona, esta placa solar que ves aquí, en el momento en que entra en contacto con los rayos solares, hace funcionar un motor, este motorcito lo que hace es, gira este ventilador y la función del ventilador es atraer el aire frío, pasarlo sobre tu cabeza y sacar el aire caliente por aquí, entonces... Órale, sí, como ves, es un producto que ya tenemos registrado, que tenemos registrada el modelo de utilidad, tenemos registrados varios modelos y bueno, pues muy padre, nos ha ido muy bien, ha llamado mucho la atención y ha gustado, porque tenemos varios modelos. Sí, no, no, y aparte déjenme decirles que están muy ligeros, o sea, por la tecnología que ustedes están escuchando que tienen los sombreros, pues podríamos pensar que es un sombrero pesado, pero la verdad es que no, miren, ahí está para que ustedes vean, obviamente, ahorita yo voy a ir a calarlo, voy a buscar un rayito de sol, ¿qué tanta cantidad de sol necesita, Margarita? Fíjate que con poca puede funcionar, lo que sucede es que a veces pensamos que incluso la resolana no nos quema y con la resolana, cuando tú no ves, el sombrero sigue, empieza a funcionar, sigue funcionando, ¿qué es lo que pasa? Que de todas maneras los rayos le están dando a la placa, aunque nosotros creamos que no, y el sombrero sigue trabajando. Oye, la verdad es que la idea está magnífica, sobre todo para aquellos que trabajan, pues bueno, sí en el campo, pero también para aquellos que andan en largas caminatas y que, hay que decirlo, digo, ahorita estamos con el frío, pero también cuando empieza el calorcito, se pone, bueno, y qué mejor, que traigas las ideas frescas, ¿no? Ándale, ventila tus ideas, que es el eslogan con el que trabaja, con el que estamos manejando esta marca registrada, Vento Hats. Ventilan las ideas y además apoyan a la marca Guanajuato, ¿cómo surge esta idea? O sea, ¿cómo fue así de, ay, si tengo calor en la cabeza, vamos a poner, ¿cómo surge? Fíjate que conocimos por ahí en una sala de espera en Estados Unidos, llevando precisamente calzado de exportación a una persona, un filipino, y él nos dijo, ¿tú eres de México? En su inglés y mi inglés, que ya sabrás, sí, soy de México, y le habías de poner las placas a los sombreros, o sea, asoció México con sombreros, y él se dedica a poner las placas solares de gran tamaño en los edificios para los aires acondicionados, entonces nos regaló así unas plaquitas y aquí lo empezamos a desarrollar, orgullosamente Guanajuato. Oigan, pues ahí está este Vento Hats, ¿qué les parece si vamos aquí a buscar un rayo de sol para empezar a ventilar las ideas? ¿Me acompañan? Vénganse, vamos. Oye, Margarita, ¿y no te dijo este cuate así de, oigan, pero pues ahora yo también quiero surgir? Le mandamos unos a Estados Unidos. La verdad es que luego siempre nos quejamos porque asocian México con el sombrero, pero bueno, en esta ocasión creo que sí tendríamos que agradecerlo, ¿no? Porque seguramente va a haber muchos que ya lo quieren. No voy a decir el precio, ustedes van a tener que venir. Lo que sí les digo es que es un precio muy, de verdad, muy accesible. Por el material que tiene y por todo, podríamos imaginarnos que es caro, pero la verdad es que no. Y saben que les tengo una buena noticia, ellos están buscando distribuidores, entonces creo que es una, creo que es una muy buena oportunidad para empezar con un negocio que además vamos a, o sea, tenemos así ya de por sí sabiendo que va a funcionar, ¿no? Nosotros seguimos buscando el sol, pero estoy muy emocionada porque ya veo sol. ¿Tú dirás? ¿Llegamos al sol? Pues es que no sé si ya está girando, pero yo empiezo a sentir, yo empiezo a sentir aire en la cabeza, la verdad es que sí. ¿Ya está girando? A ver, ustedes díganme, ustedes alcanzan a ver, díganme, chisméenme, ¡guau! Ven porque buscábamos el sol, por eso corrimos, todo porque ustedes conozcan la tecnología de Bento Hats. A decirte primera generación es porque es como el primer modelo industrial, el siguiente modelo, la segunda generación es porque ya trae una novedad por ahí, ya están hechos, ya tenemos los prototipos y ya estamos por ahí en lápiz haciendo una tercera generación, poniendo más innovaciones en el sombrero. A la gente que anda en el campo, las personas de la construcción, los que hacen largas caminatas como souvenir y es una tecnología limpia, a final de cuentas que también era algo importante para nosotros, innovación, tecnología, calidad, moda. Muy mexicano, muy guanajuatense. Sobre todo muy guanajuatense, desarrollado aquí con todo lo que es los demás elementos y bueno, pues muy orgullosos del producto. En el Facebook como Bento Hats, estamos en las redes sociales ya más que listos, ahí búsquenos, ahí les contestamos. Y si no, también vengan y véanlos en persona, en vivo y a todo color aquí en el pabellón Guanajuato. Yo soy Diana Fonseca y bueno, ya con ideas frescas, ¡adiós!